sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime hoy tenemos mucho que ver así que empecemos de una vez un comunicado de prensa anunció que la adaptación al anime de las novelas mao sama retry tendrá una nueva temporada el comunicado no reveló los detalles de producción de una fecha de estreno programada una filtración desde huevo afirmó que el arco de la fortaleza dimensional infinita del manga de kimel snow yaiba será adaptado en formato cinematográfico poco se explica dentro de la filtración pero proviene de una importante fuente que nunca ha fallado en el pasado por lo que es bastante confiable energía oficial para apreciar al anime del videojuego una musume petit derby se reveló un nuevo vídeo profesional para la próxima temporada del proyecto el vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 4 de octubre en japón tal como se había confirmado previamente en esta ocasión satono diamont y quitasan black tomarán las riendas de esta tercera temporada energía oficial para el señor anime del manga son 100 bucket list of the dead finalmente se admitió que el proyecto está atravesando por problemas de producción en consecuencia no habrá un nuevo episodio el 10 de septiembre por lo que el cronograma ha quedado así el 27 de agosto el episodio 6 el 3 de septiembre el episodio 7 el 10 de septiembre está en suspensión el 17 de septiembre el episodio 8 el 24 de septiembre el episodio 9 el primero de octubre en adelante aún está por confirmar cuando termine el día de trabajo haríamos cualquier cosa para llegar a casa sin dejar atrás una montaña de papeleo e incluso enfrentar un monstruo uno contra uno es exactamente lo que a linda clover está haciendo en la serie de novelas ligeras guild no hooker su keiyou de su casa saiyou wa y ya nano de voz go solo to bat su shin yo to o moe más su y ahora sus aventuras saldrán al anime sin autis a linda clover se inscribió para ser recepcionista del gremio de aventureros pensando que sería su boleto a una buena vida desafortunadamente el trabajo de sus sueños se convierte en una pesadilla de tiempo extra cada vez que los aventureros se quedan atrapados limpiando una mazmorra para salvarse de una montaña de papeleo alina decide derrotar a los monstruos ella misma para resolver el problema ahora solo necesita mantener sus actividades en secreto en japón este fin de semana la editorial dengeki bunco reveló que la serie de novelas ligeras el triángulo amoroso con gemelas koi wa futago warikirinai se convertirá en una serie de anime sin autis sigue un chico llamado yun que se enamora de las gemelas que son sus amigas de la infancia y viven en la casa de al lado ambas de las cuales no podrían ser más diferentes entre sí rumi la hermana mayor que tiene un exterior juvenil pero una personalidad de doncella mientras que naori es super femenina y también una super otaku el hombre araña está lanzando su red en dirección a las compañías de producción de anime y acaba de obtener ayuda de polygon pictures el estudio conocido por proyectos que van desde night of seasonia la trilogía de películas de anime de godzilla blame kaina of the great snow sea y más reveló que actualmente está trabajando con marvel estudios en una serie animada llamada spider-man fish man gear refugina mago note el renombrado autor de muchoku tensei se encuentra en medio de una polémica después de compartir sus opiniones sobre la esclavitud en relación con el protagonista de la serie de rudeus en una serie de tweets mago note expresó su postura personal y cómo éste se refleja en su obra el autor comenzó diciendo que deseo explicar mi posición ya que personalmente no apruebo la esclavitud sin embargo es verdad que en mi escritura presenté a rudeus como alguien que no se opone activamente a la esclavitud esta aparente contradicción entre las creencias del autor y la caracterización de su personaje ha generado un intenso debate en línea mago note explicó más a fondo su enfoque narrativo al respecto la historia original está ambientada en un contexto donde se acepta que la esclavitud es algo común en este mundo es una realidad innegable debido a esto no veo sentido en justificar mis acciones como escritor esta controversia se intensificó con un evento reciente en el anime en el sexto episodio de la segunda temporada de mushiokustensei el protagonista rudeus compra a una esclava infantil llamada julie para realizar ciertas tareas este giro argumental reavivó las discusiones sobre el enfoque narrativo de la serie especialmente después de que la temporada anterior también fue objeto de controversia debido a su tratamiento de temas delicados cuando rudeus un adulto reencarnado tuvo relaciones con una chica de su nueva edad en respuesta a este episodio el autor escribió en twitter el pasado fin de semana que sobre rudeus realmente no tiene ningún sentimiento de odio hacia la esclavitud cree que no todos los esclavos son universalmente más infelices como esclavos que antes de hacerlo así que aunque el secuestro es malo no puedo decir con certeza que la esclavitud en sí misma sea mala y no quiere imponer su propio sentido de la justicia a una cultura con la que no está familiarizado algunos seguidores rechazaron rotundamente en la justificación del autor considerando que esta perspectiva trivializa un tema tan delicado como la esclavitud otros por su parte argumentaron que las decisiones del autor son coherentes con el mundo que ha creado y que no deben ser juzgadas desde una perspectiva contemporánea la comunidad de reddit en particular el super reddit rgrandorder dedicado al juego para smartphone fate grand order se ha visto envuelta en una nueva controversia en relación a la presentación de personajes loli en atuendos sugestivos el subreddit había enfrentado previamente una prohibición y tras su regreso los moderadores introdujeron reglas rigurosas que prohíben a los usuarios publicar ilustraciones oficiales del juego que representan a estos personajes la agitación comenzó cuando el subreddit fue temporalmente baneado debido a la publicación de ilustraciones loli oficiales del juego específicamente ilustraciones para el nuevo arte de las cartas de Chloe von Einzerberm aunque el subreddit finalmente fue restablecido el siguiente condujo a discusiones sobre el presunto enfoque de los administradores de reddit hacia los personajes y las ilustraciones de apariencia infantil el quinto episodio de la segunda temporada de Jutsu Kaisen sirvió como la conclusión del arco del inventario oculto o muerte prenatura previo al comienzo del arco del incidente de Shibuya si en este quinto episodio sorprendió con un desarrollo dramático que culminó con el quiebre de la amistad entre satoru goyo y su guru geto parece que muchos no se dejaron impresionar y notaron algo bastante particular en este episodio la animación y el estilo eran diferentes muchos fanáticos se han negado a creer esto quizás cegados por fanatismo hacia la franquicia pero otros han sabido observar y con el simple hecho de comparar el episodio más reciente con el anterior se puede notar una diferencia bastante evidente e incluso podemos revisar algunos comentarios como los siguientes soy solo yo o siento que este episodio tuvo una animación muy diferente realmente amé la dirección de este episodio y aunque la animación fue mala por momentos ciertamente la historia supo cubrir las deficiencias visuales teniendo en cuenta la cantidad de dinero que invirtieron en hacer los cuatro primeros episodios absolutamente estelares tiene sentido que hayan hecho este a través de otro estudio la animación parece mucho más apresurada y menos detallada sin duda los fanboys de yugutsu kaisen llena de votos negativos cualquier crítica pero definitivamente fue animado peor que los episodios anteriores no creo que le quite mucho realmente las escenas buenas tenían animación fina a buena se han quedado ya sin presupuesto dios mío la calidad de la animación ha bajado mucho ahora bien todo el episodio tuvo un aspecto bastante malo amé en animación de personajes parece que el director de animación estuvo al pendiente de las críticas puesto que los internautas descubrieron que había compartido una publicación de otra persona que escribió ocasionalmente noto que muchas personas usan su amor a una franquicia para defender sus ataques a las personas que trabajan en ellas pero creo que esto está mal los jugadores del juego free to play para móviles free fire recientemente y desde la cuenta oficial de instagram free fire latan se ha confirmado que habría una colaboración de kimia chino ya iba con el videojuego su anuncio jugó un poco con el misterio y es que la manera de hacer saber la llegada de los personajes de este anime fue por redes sociales con la siguiente imagen que cubre la identidad de los protagonistas a pesar de que es fácil distinguir quién es quién y la apariencia que tendrán world of warships el juego multijugador de combate naval acabó de anunciar la quinta ola de contenido en su colaboración con azur lane otro juego multijugador de combate naval que tienen diferente como para justificar este evento este último tiene waifus muchas de hecho y eso es más que suficiente para algunos es especial ahora que algunos de sus personajes favoritos llegarán a world of warship nuevas comandantes nuevos barcos y mucho más contenido conforman a esa nueva ola la quinta en esta legendaria colaboración en la edición número 34 de la revista young magazine se ha anunciado que el manga satán o fanny se ha transferido a la página web young maga web a partir de este 6 de septiembre la conocida de twitter de la revista comic alive ha anunciado que el proyecto multimedia tag up de bandai nanko arts y dena contará con un nuevo manga llamado tag up vara no kuchisuke de ut este manga debutará en la página web comic alive plus se ha anunciado que la pasión a manga de la novela shitagera de shi reiyou wa seikaiju no omo ni narimashita finalizará en el volumen 128 de la revista bs log comic que saldrá a la venta este 5 de septiembre un usuario de twitter se volvió tendencia luego de compartir una imagen en donde criticó que algunos creen que existe una forma correcta de dibujar grandes opais en el manga y en el anime el usuario en cuestión escribió me decidió no tanto ver una conferencia en donde se comentó cómo dibujar opais y ropa correctamente que decidí hacer unos dibujos por mí mismo y mostrarles que ambos son de hecho válidos en el dibujo de la izquierda podemos ver una representación realista de una chica con ronesto país en donde su ropa no se pega a su cuerpo y le salta a sus opais sino que cae directamente hacia abajo puedes dibujarlo para referenciar a la realidad escribió el artista en el dibujo de la derecha sin embargo podemos ver una representación mucho más ficticia especialmente por la forma en la que se comporta la ropa de la chica como se pega a su cuerpo absolutamente desde todas las direcciones la forma de sus opais es resaltada es genial darle la forma que más se guste escribió el artista sin embargo lo más importante es el hecho de que ambas ilustraciones tienen una marca de aprobación es decir para el artista no existe una forma correcta de dibujar grandes opais sino que todo está en la percepción del artista y del fanático el pasado 2 de julio las autoridades japonesas se vieron envueltas en un caso estadosriante cuando descubrieron el cadáver decapitado de un hombre en una habitación de hotel en la arquitectura de zaporo la policía prefectural ha declarado el incidente como un homicidio y actualmente se encuentran realizando una intensa investigación para esclarecer los detalles del crimen el macabro descubrimiento tuvo lugar cuando un empleado del hotel encontró el cuerpo sin vida en la tarde del 12 de julio específicamente en el baño de la habitación de huéspedes además de la decapitación los investigadores descubrieron que la cabeza de la víctima no se encontraba en ninguna parte de la escena del crimen gracias por llegar al final del vídeo recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el vídeo si les gustó este vídeo ser x y me despido hasta la próxima y